Uy chicos, aquí mi hermano ya se andaba cargando de miedo, neta, de luz y lamparita y que salga, porque no manches, me da mucho miedo aquí, me da mucho frío, pero se ve muy bonita, porque cuando esta noche se ve la luna bien bonita y la noche se veía. Miren, aquí vive la bruja, amigos, aquí no, sí, ahí vive la bruja, miren, vive en otra casa, amigos, esa es la bruja, la que acabó de parar, Dice mi hermano que aquí en un rancho, que había muchos niños secuestrados y así, y encontraron cuerpos muertos, Y una vez vinieron los federales, los policías y los soldados, no, ahí no es, los marinos y así, muchas cosas y vinieron y los agarraron, al secuestrador lo agarraron, miren, es aquí. Aquí vive la bruja. Aquí vive la bruja. Chicos, esa casa, la que está allá, ahí vive mi hermano. Un perro. Se metió por las yepas. Bueno, chicas, espero que la haga, pues a usted. Espero que salga el perro y a la ver, ya va, mira, ahí está, mira. Ahí está el perro. ¿Ya lo hice? Ay, ya, 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 ya.